¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Clash of Cash ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Vale, tengo aquí unas poquitas de máquinas, tengo 4.200 de oro Y vamos a abrirla, ¿vale chicos? Vamos a intentar que nos salgan... Bueno, ya lo sabéis Necesitamos fusionar muchos coches Bueno, subir de nivel para mejorar esos power-ups Y... todo, bueno Vamos allá, vamos a empezar y vamos hablando, ¿vale? Ahí está Vale, nos sale primero una morada Vamos a ver, con 4.200 Yo voy pidiendo ya de antojo Una 2 legendarias mínimo Vale, nos sale el Fenix Buen coche Que corre... está muy bien Bueno, yo creo que con 42 máquinas que vamos a abrir Un par de legendarias Yo creo que está bien Vale, una épica, ojo Una épica nunca está mal Bueno El aro... El aéreo... Deslizador que necesitamos para conseguir el tótem Os subimos al nivel 52 Y nos dan... Una bala más ¿Vale? Para el cañón No os va No os va Ok Ya quedan 4.000 A ver... Morado otra vez Ahí está Otra vez el Fenix Por lo general cuando abrimos máquinas Siempre nos suelen salir los mismos coches ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo Nos ha salido el Fenix Probablemente no vuelva a salir otra vez en la misma apertura No sé si va por algoritmos o algo parecido Pero normalmente cuando abro alguna apertura Siempre me suelen salir los mismos coches Siempre se vuelven a repetir ¿Por qué? No lo sé Pero siempre pasa Cuando es mala es mala Y cuando es buena es muy buena Por ejemplo, hay a veces que no paran de salirme comunes todo el rato Y otras veces que me salen muchas legendarias Bueno, está en el donut ¿Vale? Lo tenemos ya al máximo Me da igual A ver si sacamos algún nuevo coche Y con la nueva actualización Se han venido muchos nuevos coches Que creo que en la pasada ya sacamos uno Hay un nuevo coche oculto chicos Que si no lo habéis visto Ir a verlo Es el anterior vídeo a este Está muy bien El coche ha jugado con él Está muy chulo Muy chulo Para mí Estéticamente Los coches ocultos Es de los más bonitos Está muy bueno Está bien Coche astronauta chicos Vale Otra morada A ver que sale He dado dos Pues nada Vale Maximizamos Más dos gemas Vamos a ir ahorrando gemitas Para cualquier actualización Que la tengamos ahí preparada Pues si sale alguna legendaria o algo La enseñe Está el fantasmal Perfecto Creo que lo necesitamos Es más Ahora cuando lleguemos la mitad Hacemos un recuento Por los coches fusionados Está Buah Épica ¿Ves? Normalmente no nos salen épicas Y esta vez Ya llevamos unas 3 o 4 A ver Depósito de aceite Bueno Lo tenemos maximizado Pero nos dan 5 gemas Que no está nada mal Vale Siguiente máquina Vamos a ver Que nos puede salir Vale Una común Ahí me da Me da igual Que salgan comunes Si no la tenemos O la necesitamos Perfecto Bueno Nos sale el tótem Maximizado Ay Que mal Que mal Vale Me quedan 37 máquinas ¿Eh chicos? Todavía no hemos pasado Ni el ecuador Así que bien Venga 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 Esta apertura grande He estado Mucho tiempo sin subir Apertura Así que Mirad Mirad El coche astronauta Nuevo coche oculto Lo que os decía Está chulísimo Está esa parte Detrás del coche Que Bueno Está muy bueno Vamos a seguir Ya habéis visto El coche astronauta Si lo queréis Tenéis el vídeo Arriba En las notificaciones O Simplemente Os vais a mis vídeos Y sale El anterior a este ¿Vale chicos? Muy sencillo de conseguir No necesitáis a nadie Vosotros mismos podéis Así que Perfecto Vale Sale el kart Que lo mejoramos Guay Ese kart Que también corre bastante Está muy bien Hay un vídeo Que hice hace Un mes O un mes y medio Vale De los coches Más rápidos Que tiene el juego Si queréis saberlo Pues Ir y clicar No os voy a decir Ahora los que son Pero Si queréis saberlo Ir al vídeo Ahí está Bueno Vuelvo clásico Que me gusta también mucho No Es de Los que corren No está en el top Pero corre bastante Es pequeño Por lo que es Muy ágil Y el coche va muy bien Vale Otra morada Guay Carro de guerra Bueno Pero está maximizado Así que No sirve nada Vale Vamos a hacer Un recuento A ver Mira Pero aquí Nos faltan Dos descapotables Y nada Aquí bueno Mini auto Y hot rod Nos falta un poquito más Guay Aquí el nuevo coche Que no lo tenemos todavía Helicóptero Aquí Estaría muy bien Que nos saliese Un quad Y un tanque Y así podré tener El mini tanque Pero bueno Mucha suerte Vale Vale Aquí Mira Nos han salido Dos fénix Que lástima No nos salgan Dos más Chicos Y poder tener Este coche Oculto Vale Aquí nos ha salido Fantasmal Perfecto Nos falta Una ambulancia Aquí nos falta El ariete Y bueno Coches nuevos En general Vamos a seguir Y bueno Ya lo tenemos En mente Chicos Nos falta Un fantasmal El fénix El mini Legendaria Madre mía Que ni me he enterado Ni me he enterado Chicos Guas El tanque Bien 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 El tanque Guay 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 Lo necesitamos Para el mini tanque Chicos Perfecto Guas El tanque Guay Buena 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 Mirar Mirar Guas Una buena Legendaria Encima de todo Vale Si nos sale Un quad Ya tenemos Para fusionar El mini tanque Guas Que bueno Que bueno Que bueno Primera legendaria Del vídeo Cruzamos los dedos Porque salga otra No estaría nada mal Vale El hot dog Perdón Porque lo tengo ya Al máximo Verga Y seguimos Venga Dame algo Dame algo Venga Al común 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 Vale Nos sale Safari Lo mejoramos Un poquito Más A ver Si con suerte Subimos de nivel En este vídeo No estaría mal Otra morada Guay A ver Que sale Trotacalles Maximizado Maximizado No me gusta Que salgan Por así decirlo Maximizado Porque Epica Epica Bien Una apertura Esta Chicos Otras veces Hemos abierto Aperturas Y De estas De este tipo Grandes No nos ha salido Nada Esta vez Una legendaria Que si Epicas Bueno No está mal No está mal No está mal Venga Que en seguida Sale otra legendaria Otra legendaria Yo lo firmo Yo lo firmo ya Uff Carruaje real Carruaje Concho gusto De castillo Chicos Guay guay Vamos allá Con la siguiente Va a salir otra legendaria Lo sabemos Chicos Lo sabemos Que otra Mínimo sale Venga Vamos Morada Nos sale El carro de guerra Nada Maximizado Vamos allá Venga Ostras Morada Otra morada No Preferiblemente Que Prefiero comunes Pues están ahí Los nuevos Coches Coches Que necesitamos Para fusionar Así Bueno A ver si no sale Descaputable El Fenix El Quad En fin Todo eso Guas La apertura Es que están saliendo De épicas No sé a vosotros Dejadlo en los comentarios Pero a mi épicas Me salen a veces Menos que legendarias Vale Comunión de bomberos Maximizado Más 5 gemas En si ya tenemos 300 gemas Chicos Que no está Nada mal Otra épica Por favor Pero que está pasando En este vídeo Que está pasando Vale El depósito de aceite Que lo más Caro Lo tenemos ya Maximizado Todo No tan 5 gemas Que tampoco Le vamos a hacer un feo Pero prefiero Al coche Que no tenga O que necesite Maximizado Vale Ahí está La morada No están saliendo Apenas Comunes Pero apenas Y nos sale Extravagante Maximizado También Lo tenemos ya Maximizado Casi todo Chicos La cuenta Ya No va Más de sí A muy mala Suerte Chicos A ver si tenemos Un poquito Más de suerte Hot dog Maximizado Otra vez Así usáis ahora Algo que no tengamos O que no esté Maximizado Por favor Lo que pasa Es que las moradas Bueno Bueno Menos mal Menos mal Una Bueno Está 20 13 máquinas Chicos 13 máquinas Enseguida subimos De nivel Un nivel más Así que guay Vale Una común Cuidado Que se vienen Que se vienen El bólido Cuantas veces Nos ha salido Hoy el bólido Es lo que os he dicho Antes Chicos Según la apertura Suelen repetirse Los coches No sé por qué Pero se repite Otra vez El camión De Antubai Ya lo tenemos Ahí Y bueno Vamos a ver si nos saléis Común Ahí está Ahí se le damos suerte Chicos Vamos allá Cambio de tropa Bueno Lo maximizamos Al máximo Más 10 No está mal Pero ya Que no nos salga Más veces No más veces Vale Común otra vez Bien Veamos Buena racha De comunes No está mal Mini auto Bien Bien Lo necesitábamos Eh Esta apertura No están saliendo Cositas Buenas Vale Y ya Con las nueve máquinas Supongo Nos saldrá Algún coche Que no tengamos Maximizado Y subiremos De nivel Vale Otra común Mira Dame algo chulo Descapotable Fenix Fantasmal Oh Marca Bueno Lo mejoramos Subimos de nivel Al 53 Vamos a abrir La cajita A ver El cañón De congelación Que se mejora Un segundo De tiempo De congelación Vale Perfecto Tengo un segundo Más Para ir Y reventar Al otro coche Así que guay Hayamos subido Al nivel 53 Poco a poco La cuenta Se va haciendo Mejor Chicos Vaya Facilidad Para romper Otros coches Destruirlos Así que guay Uy Ya pensaba yo Que iba a ser El 4 Jo Que La segunda Legendaria No ha salido Todavía No ha salido Voy ya Está cumplido Que salga Vale Otra morada Onda retro Maximizado Vale Otra morada Es que las moradas A excepción Del coche Sprint No se yo Cual no tengo Maximizado Extra Abante Maximizado Tengo ya 302 gemas Chicos Son gemas Son gemas Epic otra vez El ariete El ariete No estaría mal Que nunca Me echaré El ariete Hombre Bien El ariete Hombre Nada es que Tengo que pedirlo Y me lo dan Vale Más 40 Experiencia Venga Cuatro máquinas Todavía Todavía se puede Venir Chicos No es la primera Vez Que pasa Morada Vamos allá Esta Por favor Dame otra cosa Dame otra cosa Otra vez Morada Madre mía Las moradas Las tengo ya Maximizadas Todas Mira Me sale otra vez Extra Es que me da un Tome Chacho De rabia Por favor Venga Común Bien Bien Común Que Me quedamos En 10 Músculo Bueno Músculo Que he estado jugando Últimamente Con él No va mal Pero el tema De los giros Un poco Chumbos Se desliza Mucho Derrapa Mucho Y No me gusta Eso Vale Granjero Más 10 De experiencia Lo mejoramos Al máximo Perfecto Y este Era el último Chicos Ha estado Bien No me voy A quejar Eso Lo que pasa Es que Todavía Necesito Muchos Cos Para Para Mejorar Si no hubiese Salió Del Guazo Por favor La ambulancia Es que Nos ha salido Una legendaria De 42 Máquinas Chicos Es que Me cago En 10 Bueno Y esto Ya es Para echarle De comer Aparte Bueno Espero Que os haya gustado El vídeo Chicos Dadle un like Para más Vídeos Como este Y espero Que nos Veamos En el próximo Vídeo Vale Chicos Suscribiros Si no lo Estáis Y Adiós